Y Sky Jai Dominicana realizó este jueves el vuelo inaugural de su nueva ruta que conectará Santo Domingo con Aguadilla en Puerto Rico. Tenemos los detalles con el periodista Miguel Martínez desde la Isla del Encanto. Buenas noches Miguel. Así es, muchas gracias y muy buenas noches. El vuelo inaugural que partió hoy desde el Aeropuerto Internacional de las Américas marca un hito en la expansión de esta aerolínea, fortaleciendo así las conexiones entre la República Dominicana y la parte oeste de Puerto Rico. Cesarina Buchan, vicepresidenta ejecutiva de la aerolínea, destacó la importancia de esta nueva ruta para fomentar el turismo y el intercambio comercial entre ambas regiones. Esta nueva ruta entre Aguadilla y Santo Domingo, que comenzamos a operar en el día de hoy, con dos vuelos semanales, lunes y jueves, no solo facilitará el acceso de un destino bellísimo, turístico y obsesional, sino también que impulsará el intercambio comercial y cultural entre Puerto Rico y República Dominicana. El vuelo fue recibido en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, con una ceremonia especial a la que asistieron autoridades locales, representantes de la industria turística y ejecutivos de Sky High Dominicana. Hoy se hace una nueva historia en nuestra ciudad de Aguadilla, en donde serán el primero de muchos pueblos directos, dentro de nuestros hermanos dominicanos, ustedes y nuestra ciudad de Aguadilla, ya no hay que ir al área metropolitana, podrán llegar directo aquí, gozar de nuestra gastronomía, nuestras playas, nuestro turismo, así que bienvenidos a Aguadilla. Esperamos que sea el primero de muchos, muchos, muchas frecuencias semanales, diarias, entre la hermana República Dominicana y el aeropuerto del futuro en Puerto Rico, el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. La nueva ruta operará con dos vuelos semanales los lunes y jueves, a bordo de modernas aeronaves Embraer 190 y Embraer 175, con capacidades para 97 y 88 pasajeros respectivamente. Desde el aeropuerto de Aguadilla al oeste de Puerto Rico, de mi parte es toda la información que tengo, así que regreso al SEC de Noticias.